La situación que estamos viviendo en la dirección desde hace más de dos años es de persecución, hostigamiento y maltrato a los trabajadores por parte de las autoridades. Desde que armamos la junta interna y empezamos a organizarnos para defender nuestras condiciones de trabajo, no pararon en ningún momento de perseguirnos y de meternos trabas, y llegaron a despedirme a mí, que soy la delegada general, nos mandaron la policía a una asamblea que hicimos hace muy poco. Ahora el conflicto es que despidieron a dos compañeros precarizados, que son activistas de la junta interna, que son compañeros míos del mismo sector, y además desarticularon todo el sector. Nosotros lo que estamos denunciando es cómo se prepara un organismo que pretende competir con el INDEC en tema de estadísticas públicas y confiables, basado en precarización, trabajo a destajo, maltrato laboral, abuso de poder, despidos y hostigamiento permanente. No pueden argumentar de ninguna manera que hay un recorte presupuestario, lo que sí están haciendo es generar orden al mejor estilo del pro-macrista, digamos orden, que es que ningún trabajador pueda protestar, que acá se hace lo que dice la dirección, José María Donati y el macrismo, y todo aquel trabajador que reclame por sus propios derechos está fuera. Bueno, lamentablemente los despidos en general en el gobierno de Mauricio Macri, son moneda corriente desde que asumió en 2007, cuando despidió los primeros 2.400 compañeros, muchos de los cuales, por supuesto, pudimos recuperar a partir de la lucha, pero digo, es una cuestión ya permanente de despidos, de persecución, fundamentalmente a los trabajadores que intentan organizarse para defender sus derechos, máxima teniendo en cuenta el grado de precarización que tienen los trabajadores en todo el gobierno, tenemos más de 20.000 trabajadores hoy con una relación contractual basura, digo, entonces cuando los compañeros intentan modificar esa situación, acompañados de los que tenemos estabilidad, yo soy trabajador del gobierno de la ciudad, aparecen estas cuestiones de despidos, de persecuciones, de juicios sumarios. La verdad que no es una cuestión presupuestaria, el gobierno de la ciudad tiene el presupuesto más alto per cápita, digo, del país, no está bajo ningún punto de vista en discusión el tema presupuestario, por eso decimos claramente que esto se inscribe bajo la persecución y la violencia laboral que se ejerce, no solo en este sector. ¡Gracias!